Al final de los partidos, yo siempre digo, puede ganar, perder, pero el esfuerzo, el trabajo, eso tiene que estar. Y yo creo que Mario es el jugador que cuando acaba un partido no le puede recriminar nada porque te da todo. Entonces, pues, yo creo que queremos que sea un jugador importante en el medio campo, como también igual que el resto. Yo creo que sabemos, lo hemos visto en muchísimos partidos, tanto el año pasado como el otro, y sabemos lo que nos puede dar. Usted puede jugar en dos posiciones, un futbolista que también es capaz de llegar al área. Yo creo que es un medio centro completo. Sí, bueno, en primer lugar me costó tomar una decisión porque al final se le coge cariño a Real Murcia, a la afición, estoy en casa. Me costó tomar una decisión, pero al final busqué seguir creciendo, busqué dar un salto de categoría y estuve esperando ofertas, aparte de la del UCAM, más ofertas de primera refederación. Pero al final me decanté por estar aquí, en casa también, con la UCAM y creo que es una gran oportunidad y me siento más afortunado de pertenecer a esta familia. Sí, está claro que hay competitividad. Yo sabía dónde venía, pero vengo a darlo todo, como ha dicho Pedro antes, a sacrificarme, a que nadie pueda recriminarme nada cuando acabe un partido. Y a darlo todo por el equipo, a cumplir objetivos individuales, colectivos y a seguir creciendo. No, al principio es normal que hubieran críticas. En primer lugar, al principio te preocupaba un poco porque yo había dado un buen nivel de exigencia, de profesionalidad en Murcia y te mermaba un poco lo que son las críticas. Pero ya desde que empecé a entrenar con la UCAM, ya todo eso se queda atrás, ya estoy enfocado en el trabajo, en el día a día, en mejorar, seguir creciendo y ya todo eso ha quedado un poco en el pasado. No me preocupa, sé a dónde he venido y esto va a hacer que al final haya competitividad en centros de campo y eso va a ser bueno para el rendimiento del equipo, para los objetivos del club. Y yo sé que al final, si uno está a un buen nivel, el que mejor esté es el que va a jugar. Entonces, yo vengo a dar lo máximo y a intentar sumar los máximos minutos posibles para, como te he dicho antes, conseguir los objetivos del club y los individuales. Bueno, ahora mismo está todo un poco fresco, estamos acumulando minutajes para las piernas, estamos entrenando mucho más físico que táctica y otras cosas. Pero buenas sensaciones, buenas vibraciones, tanto con el MITAS como con el resto del cuerpo técnico y con los compañeros. Y ahora mismo, pues, conociendo todavía a todo el mundo. Estamos en proceso.